Voy a arrancar el programa pidiéndole disculpas a todos. Pero de verdad que esto es un escándalo. Ya arrancar hoy en vivo de esta manera... ¡Qué tremendo! Ya veo que la producción está corriendo, que están todos en movimiento, que están todos hablando con sus... con sus handys, con sus auriculares todos conectados. ¿Y están viendo a este hombre? Bueno, la verdad que me pone muy incómodo el programa de hoy. Lo venía charlando recién con la producción. Casi no vengo a hacerlo. Y tiene que haber una cuestión de bancar o ser cómplice es un desastre. Nunca nos pasó algo así. Siempre llegamos en algún momento a suponer que algo podía pasar, pero jamás a entender que una persona podía abrir un programa de televisión a anunciarle al mundo que se quiere separar. O sea, no sé por qué algo tan íntimo elige hacerlo acá. No sé si es un escrache. No sé si somos cómplices de algo que no me gustaría hacerlo. Por eso hoy la producción está como entre la espada y la pared. Entre confiar en lo que le dice este hombre, que acá lo van a ver, ahí lo están viendo. Así está desde que llegó hoy acá. Sí. Digo, por lo que vi, yo no hablé. Acabo de llegar al piso, no tuve contacto con nadie. Y obviamente lo veo triste, lo veo cabizbajo, como se dice, ¿no? Miren, yo les voy a dar la bienvenida y les voy a pedir disculpas, que si cometemos un error este programa, mañana no sale más al aire. Ay, no, Nico. No, 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 porque ser cómplice de un desastre no quiero. Así que espero que estemos a la altura de la situación. Yo creo que sí. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, Walter, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Por qué acá? O sea, ¿por qué venís acá con nosotros? ¿Por qué venís a anunciarle al mundo o a un montón de gente que te querés separar, hermano? ¿Qué pasa? Es una cosa que no la puedo manejar. ¿Cómo no puedo manejar? Y si me permitís, te tomo como si fuese un amigo y... No, tampoco tanto. Mantenamos distancia. Entiendo que hay confianza. Si vos me sumás como un amigo, debería estar de tu lado. Y te juro por Dios que al principio elijo no estarlo. Perdón que te diga así, ¿no? No, está bien. Pero tengamos confianza, podés contármelo, ¿eh? Está todo más que bien. Te pongo a destruir, ¿sabés por qué? Si fuese tu amigo, seré el primero en decirte, no me digas por qué, separate. ¿Me entendés? Si vos te querés separar. Ahora, si me pones a mí en el lugar que tengo que estar, es... ¿Qué estás haciendo en un programa de televisión anunciando que te querés separar? ¿Tu mujer lo sabe? No. No lo sabe. Bueno, ven, por estas cosas a mí me pone incómodo el programa. O sea, tu mujer hoy, o ahora, el que te conoce, le está llegando un mensaje en WhatsApp. Che, poné la tele, poné el 9. Que hay un... Un programa que soluciona dificultades. Bueno, soluciona o genera problemas, en realidad. Por eso que yo hoy con la producción no quiero ni hablar. Pero que vos hoy venís a contarle al público antes que a tu mujer que te querés separar, hermano. ¿Estás loco? Es que no sé qué hacer, Nicolás. No sé qué hacer. No sé cómo enfrentarla. No se trata de ser cobarde. No me juzguen. Se los pido, por favor. Estoy buscando ayuda. ¿Qué pasó, Fabi? A ver, un segundo. Vamos. Voy a tomar contacto y les pido... A ver, ¿qué pasa con producción? Mucha movida acá atrás, eh. Gracias, Fer. A ver, contame todo porque confío en vos, nada más hoy acá. Sí. Ay, qué gracia. Fabián, ¿qué tal? Buen día. Tremenda. ¿Qué pasa? Digo, estamos llamando a la mujer, mirá, prendé la tele, vas a estar de duelo hoy. Ya estamos en contacto con ella. ¿Qué, le acaban de decir esto? No. Nosotros la citamos acá, al canal, con otra excusa. Yo le dije que era de otro programa. ¿Viene? Y está llegando, la cité a propósito un poco más tarde para que no se cruce. O sea, la mujer viene a otro programa. Claro. Va a llegar en breve. O sea, va a llegar en algún momento y en algún momento vamos a tener que poner la cara diciendo qué tal, te busco. Encantado, ¿cómo te va? Vení que te vas a enterar la perna. La carita de Nico. Eso es lo que logramos nosotros. Y eso que los pone orgullosos a ustedes. No. ¿Y cómo querés que la traiga? Que le diga, vení, que te quieren dejar. No puedo. A ver, escúchame, pará. No hagas carita de sorprendido. Primero, Yuyito, bienvenida. ¿Cómo te va? Buen día. Nico, ¿cómo estás? Yo vine... Estoy mal. Estoy tenso. Hoy estoy cruzado. Ya te noto. Así estamos, ¿eh? Ya te noto. Así estamos. Sí. A las corridas tengo que venir acá al programa. Sí, yo vine re bien, pero veo la cara de este hombre con esa sensibilidad. Acá me dan ganas de llorar, mirá. Porque ver un hombre así quebrado es muy fuerte, ¿viste? Un hombre sensible. ¿Yo? ¿Sensible? Sí, yo pienso que sí. O una estratega. Acá hay algo raro. No sé, Carmo, usted qué opina. Buen día. ¿Cómo le va? Hoy soy tu único amigo. Digo, tómame como tal porque en mí podés confiar. Ah, bueno. La verdad que comprendo a la gente como vos y me parece un acto... ¿Está bien lo que está haciendo? Me parece un acto heroico. ¿Heroico? Me parece un acto heroico. Silvita, buen día. A Silvia no le gustó nada. Para mí. Hola. Buen día. Yo en realidad, Walter, quería saber por qué razón no te animaste hasta ahora. ¿Qué te pasa con ella? ¿Qué hace que no puedas hablarlo? ¿Qué te pasa con ella? Ella es una persona muy especial para mí. Ocupa un lugar... La querés, digamos. ¿La querés? Es que ese es el tema, que yo la quiero, pero no la amo. Pero no va más, sentís que no va más. No la amo. ¿Hace cuánto están en pareja? Siete años. Quizás sea la crisis de los siete años. Hablan de una crisis de los siete años. Sí. A los siete, a los diez, a los catorce. Que es la excusa perfecta para el que no se banca. Sí, es verdad eso. Son septeños, Nico. Después de que les lo hablamos. Sí, pero es la excusa perfecta también para el que se quiere lavar la mano. No se trata de bancar, no bancar. Disculpame, es la crisis de los siete años. Estoy confundido. Vamos. Asumamos las cosas como son. Porque, ¿cuál es el motivo? Bueno, Nico. ¿Dejaste de quererla? ¿Dejaste de verla y que te guste? ¿Dejaste de que te dé un motivo para levantarte la mañana y preparar un desayuno para decirle buen día, mi amor? Qué lindo. ¿Qué pasó, hermano? Mirá. Y se lo cuento a él, que se pone de mi lado. Ah, a él se lo vas a contar. Contame. Vení, contame. Ah, bueno. Que después le dará un cuchillazo en la espalda, pero dale. Salgo del trabajo y doy vueltas porque no quiero llegar a casa. Te entiendo. Y es verla y me pone el plato sobre la mesa y... Y no es el... No hay amor. No, no es el plato que querés. No hay amor, no hay amor. ¿Hay hijos? ¿Hay hijos de por medio? No, no hijos en común. Ah, es una familia ensamblada. Claro. O sea, vos tenés hijos, ella tiene hijos. Sí. Y costó su ensamble porque a veces, viste, cuando es verdad, hay un hijo de por medio lo que más cuesta. No, no, no. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo va a resultar? No, no, ella es una persona, como lo digo, especial. Ella tenía un hijo, yo tenía un hijo. Funcionamos muy bien. Hasta que está dejando de funcionar. Está tan solo en la vida, perdón que te diga, ¿no? Para abrir un programa de televisión, insisto, ¿no? A contarme a mí que no te vi nunca, a contarle a todo un equipo. Porque los amigos te juzgan. Los amigos te juzgan. Ah, los amigos te juzgan. Los verdaderos no. ¿No te habrán dicho la verdad? Te ponen contra la pared y no terminás. O te dicen las cosas que no querés escuchar también, loco. En este momento estás oficiando como si fueses un amigo mío cuando dijiste que no sos amigo mío. No hay duda que yo pienso que sienta algo que vos no sentís. Pero. Yo te digo, estás lastimando a tu mujer. La estás escrachando a tu mujer, en realidad. La estás poniendo a un lugar donde también la producción la está invitando con un programa de Crucijuegos. Sí, no quiero eso. No quiero, no quiero lastimarla. ¿Y qué haces acá? Yo te dije que la quiero, pero no la amo y no quiero lastimarla. Es una muy buena mujer. Qué lindo. Te mandaste alguna. Ah, 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 ah. Vos te mandaste alguna. Si no, no estarías acá, hermano. Con tanta culpa. Claro. ¿Y la culpa? Buen día primero, Fer. ¿Cómo estamos? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Te empelota la gente. Si no, siempre me hablaste como que te jodas. Tiene que venir a un programa de televisión que se lo diga en la cara. No da esto, ¿no? Como mujer, te digo, ¿no? Por favor. La estás exponiendo. ¿Qué hashtag vamos a usar hoy para que la gente empiece a mandar mensajes? A todo o nada SDP. Hashtag a todo o nada SDP para que la gente te opine. Ah, pensé que era. Me siento culposo SDP. Ok. Bueno. Pensé que iba por ese lado. Confesión. Bueno. ¿Qué es lo que te pasa? Dale. Vamos a hablar en serio. Completamente tengo una doble vida. ¿What? Ah, par. Tremendo todo. No solo venís a anunciar que te separás, sino que estás confesando que tenés una doble vida hace cuánto tiempo. Acá me hablaron de coraje. Y yo ya no quiero estar en esta situación. No quiero mentir más. No sé quién soy, no sé qué hago. No quiero esto para mí. Pero cómo... No quiero esto para ella. Pero para... Pero no se lo puedo decir. No se lo puedo decir. Por favor, ayúdame. No se lo puedo decir. Estabas con otra persona. Estoy con otra persona. ¿Pero qué estás haciendo? Otra familia. Claro. Ah, mandarse. No es mandarse. Bueno, 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 bueno. Se enoja con la producción. No es con nosotros, ¿eh? Yo te acuerdo, Walter. Es que me quiero hacer cargo de lo que siento, pero no puedo manejarlo, por favor. A ver. ¿Hace cuánto tiempo tenés esta doble vida? A ver. ¿Hace cuánto tiempo? Ocho meses. ¿What? Bueno, no es nada. Plena pandemia, sí. ¿Y la persona con la que vivís esta doble vida sabe que tenés una esposa? Sí, sí. O engañás a ambas. No, ella lo sabe. Ella sabe que es amante, digamos. Se dio Nicolás. Ella, pero para, para. Llegamos a las razones. Ella sabe que es amante. Sí. Ella sabe que vos estás casado. Es la segunda, digamos. Yuyito, a ver, a ver. No, yo, Nico, veo un hombre sincero que ha cometido un error, todos lo cometemos, pero se está sincerando. Viene a dar la cara, que no es poco, hoy con tanto farsante dando vueltas. Y veo un hombre sensible, dolido, que se le fue de las manos la situación que tal vez no buscó. Yo digo por ese gesto, esa mirada, esa... ¿Querés ver algo fuerte? ¿Qué? Ay, no. ¿Qué tenés? Yo le agradezco en parte a la producción porque vamos a jugar fuerte. Miren esto. Presten atención y van a ver de qué estamos hablando. Mirá. A ver. Acá lo ven a Walter, ¿eh? Sí. Se huele. Claro, perseguido como loco. Claro, está oliéndose a ver cómo llega. Hola. Ay, Walter, siempre lo mismo. ¿Por qué me haces? Siempre lo mismo que tío ocupado. Vos te crees una vida fácil. 40 minutos te estoy esperando acá. Aflojan vos con mi vida. ¿Vamos? ¿Dónde estabas? Ocupado, haciendo mis cosas. ¿Pero haciendo qué? ¿Te tengo que explicar todo? Claro, sí, quiero saber. Se queja, ¿no? Yo siempre... ¿Vos te cansaste de tener que inventar para mentirle? Estoy mintiendo y no quiero mentir más, ¿ok? Basta. Basta. Ah, bueno. Me pongan contra la pared. No, no. No quiero mentir más. ¿Te siguen como vos? No, estás haciendo todo más. A ver, ¿qué? No, estás haciendo todo más. ¿Por qué? ¿Pasaste por una? ¿Pero cómo vas a decirle ahora a tu mujer? Claro, si venía... ¿Cómo vas a venir acá a decir la verdad en este momento? Ustedes están recomendando que siga con una doble vida. Y sí, si está bien. Listo, mancátela. Elegiste una doble vida. Mancátela, angustia. Listo y continúa. Pero ¿para qué hacen mala sangre a una persona? Silvia, no sé si esto es verdad o es mentira. O sea, decir, le digo la verdad a una mujer porque le mentí mucho tiempo es porque siempre sos un mentiroso. No sé si creemos un tipo que miente. No, no sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque venís acá a hacerte una piltrafa y en realidad estuviste mintiendo, trampeando, traicionando. Miren, vamos a terminar con esa farsa de... Nunca te enamoraste intentando ser feliz, Silvia. Nunca te enamoraste, es la pregunta. Nunca te enamoraste, disculpa. Vos te callás porque no estoy hablando. No, no, no.